Ayer llegaron aproximadamente 40 reos provenientes de la penitenciaría de Alto Paraná y realmente entre esa gente están viniendo reos bastante peligrosos de los cuales 3 de los que fueron sindicados como los supuestos autores del sicario al oficial de policía días pasados en Alto Paraná. Ahora, con respecto a estas disposiciones del traslado de tanta cantidad de reos, ¿esto por qué se da? ¿Por una cuestión de espacio? ¿Es una cuestión consensuada? ¿Por qué suelen darse estos traslados tan importantes? Y bueno, en realidad es que esos detalles, capas, mis posibilidades justificativas, yo no puedo mencionar porque desconozco, pero me supongo, me imagino, de que buscando una mejor salida a esta día de esta gente, de repente ya se vuelven más peligrosos en tal lugar, entonces de manera a resguardar a ellos, ¿por qué no también especialmente aquellos que son los encargados de la penitenciaría? Entonces siempre buscan una solución. Ahora, comisario, ¿qué protocolos se activan en el caso del traslado de estos internos? Bueno, me imagino que hay todo un protocolo que enmarca el trabajo de la Policía Nacional también para que, bueno, se pueda hacer el traslado correctamente y la seguridad también en las zonas aledañas de ese traslado. Totalmente. En razón de que, por algo, esta gente está privada de su libertad, están siendo objeto de diferentes procesos judiciales, por lo tanto, el traslado de aquellos representa todo un peligro. Tal es así de que la Policía Nacional siempre monta una buena cobertura desde el lugar de origen, evidentemente, hasta el lugar donde tiene que irse.